En el colegio Inmaculada y luego el profe se trasladó hasta acá para atender a los medios de prensa, reitero, en el último contacto que va a tener antes del debut del equipo en la Copa Libertadores del 2022. Se repite, se repite el debut que tuvo el club en el 2019 cuando empató a un al cuadro argentino que dirige Marcelo Gallardo, gol de Manzanera, que ya ves Ferreira, lo empate en el último minuto. Ya sabe lo que es Alianza Lima ganarle un equipo dirigido por Gallardo, de hecho fue en el 2012, el último triunfo blanque azul en fase de grupos por 1 a 0, con gol de José Carlos Fernández, recordarán ustedes en el Estadio Nacional dirigida a Pepe Soto. A aquel equipo se le está dando la bienvenida, ahora el profe Carlos Augusto y se va a comenzar con la rueda de preguntas de los medios que reitero, llegaron hasta acá, hasta el cruce adaptado con Isabela Católica a la sala de prensa de Alianza Lima. La conferencia de prensa con la pregunta de Gol Perú. Adelante. Muchísimas gracias. Profesor Carlos, ¿cómo está? Estamos en vivo para Gol Noticias, Javier Sáenz de Gol Perú, nos acompañan Julián Fernández, Carlita Chocano en Estudios. La consulta que le quería formular es básicamente por el tiempo que ha pasado sin que el equipo pueda tener competencia a nivel oficial. ¿Puede ser un arma de doble filo? Quiero decir, ¿puede servir porque se llega más descansado que el rival que ha tenido competencia, que ha vuelto a jugar el fin de semana? ¿O puede que sea un arma que le juegue en contra a Alianza Lima al no tener ese timing, esa distancia que se necesita para una competencia internacional? De repente les ha servido a ustedes para trabajar en algunas cosas que se tenían que mejorar. Muchísimas gracias. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bueno, así nos tocó. De hecho, sí hace un tiempo que no estamos en competencia, pero bueno, hemos podido entrenar bien también. Ha habido jugadores que también han estado en el proceso de selección, pero digo, en el momento que estamos y con la posibilidad que tenemos, con la gran oportunidad que tenemos de jugar un partido importante, de arrancar Copa Libertadores ante un gran rival, creo que nosotros vamos a llegar bien, con la motivación necesaria para poder afrontar muy bien el partido. Profesor, ¿qué tal? Todavía no es oficial, pero bueno, se ha deslizado una información sobre que el Ministerio del Interior estaría pidiendo o recomendando que se jueguen sin público los partidos de Copa Libertadores por los sucesos que se están dando en el país. De darse esto, ¿cuánto le va a afectar al equipo? Porque imagino que hay muchas ansias, no solamente de los jugadores, sino de los hinchas, por tener un estadio lleno para un partido tan trascendental que el River. Gracias. Bueno, primero, evidentemente que a uno le preocupa la situación que se vive. Ya no tuvimos la posibilidad de jugar el partido con Juan Cayo. Y de hecho, creo que este tipo de partidos, la Copa Libertadores, necesita, es para la gente. Nosotros jugamos exclusivamente por la competencia, por la representatividad de la institución, pero también para la gente, para que se vivan fiestas en el fútbol. Entendemos la situación, no estoy al tanto, para ser sincero, no estoy al tanto. Me doy con la sorpresa que vos me estás comentando esta situación. Pero nosotros esperamos un estadio colmado, que sea un gran partido primero y también que se pueda vivir una gran fiesta. ¿Qué tal, profesor? Kevin Pacheco, de RPP Noticias. Nosotros en RPP Noticias teníamos la información que la semana pasada Jefferson Farfán fue operado de la rodilla. Quisiera consultarle, porque no hemos tenido contacto en el último tiempo, si nos podría confirmar esta información y, sobre todo, cómo está el futbolista y cuánto tiempo de recuperación tendría. Bueno, ¿qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Jefferson ha tenido una limpieza y está en recuperación. Tengo entendido que mañana tiene revisión y prontamente va a estar trabajando con nosotros. Esa es la situación actual, más no te puedo decir, pero eso es su situación real. Está bien, he hablado, hablo todos los días con él, está muy bien y prontamente lo queremos con nosotros. Profesor, ¿cómo le va? Aldair Santacurro de Radio Evasión, estamos en vivo. Buenas tardes. Quería consultarle acerca de este cambio de sistema en los entrenamientos, en los partidos amistosos. Se ha visto que el equipo podría afrontar de aquí en adelante la línea de cuatro. ¿Cuánto le costó cambiar esto teniendo en cuenta que con la línea de tres el año pasado se salió campeón? Gracias. ¿Qué tal, Aldair? ¿Cómo estás? Pues lo dije muchas veces, que la posibilidad de tener este plantel amplio, con muy buenos jugadores, con la inteligencia para poder manejar diferentes situaciones, el equipo puede trabajar los partidos como lo creamos más conveniente en cada situación. Sí, es una alternativa que manejamos también, entonces creo que así como en línea defensiva, también en línea de medio campo y en línea de ataque, también podemos manejar variantes que el equipo, de acuerdo a las características de los jugadores, puede implementar. ¿Cómo está, profesor? Alfonso Zúñiga, Díez, bien. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, profesor, gracias. Le pregunto por el rival, ¿no? Por River. No sabemos lo que significa River en el fútbol sudamericano y el último choque de Alianza quedó empatado en el Estadio Nacional hace unos años atrás, pero digamos que ese es el último recuerdo que se tiene jugando de locales, ¿no? ¿Usted cómo ve este partido y qué piensa el rival? Bueno, primero, River es un gran equipo, de hecho lo viene demostrando hace mucho tiempo. Tener la posibilidad de jugar en este grupo, primero, porque nos tocó un grupo con muy buenos rivales, es una manera de medirnos, de estar en competencia, también de disfrutar esta situación de Copa. Es la cuarta vez en la historia que se van a enfrentar por Copa Internacional, Alianza con River. Entonces, la última precisamente es la que recuerda, del 2019. Pero tener la chance de jugar ante este rival, y por el torneo, y por ser el arranque de local, esperamos hacer un muy buen juego, estar a la altura, y sabemos de las condiciones y de las características de River y de su nivel, pero creo que también es una gran oportunidad para nosotros, después de no haber arrancado tan firme en el campeonato, de tener una posibilidad de hacer un gran partido. Buenas tardes, profesor. Rosa María Muñoz, de DirecTV Sports. Siempre se habla de un nuevo año, nuevas oportunidades para que los equipos peruanos puedan cambiar la historia en cuanto a torneos internacionales, en este caso, Copa Libertadores. Quisiera saber si usted considera que tiene ese plantel para ser lo suficientemente competitivo, si es que se puede soñar todavía con poder hacer un buen papel. Gracias. Bueno, o sea, nosotros creo que tenemos un muy buen plantel. Estamos en un grupo muy difícil, pero también hay que ser inteligente, que la Copa Libertadores son seis partidos, que en esta zona de grupo da varios premios. Hay dos equipos que van a tener la posibilidad de pasar a la siguiente fase en Libertadores. Hay una plaza más para pasar a este octavo de final de Sudamericana. Entonces, nosotros queremos competir, estar a la altura. Sabemos que los rivales son muy buenos, que han arrancado muy bien el año, pero indudablemente que es un desafío, es un compromiso y es la posibilidad de demostrarle a nuestra gente que estamos a la altura. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va la nota de la entidad de Perú Deporte? Profesor, ¿qué tal? Luego de un inicio de año no muy bueno para Alianza, lo dijo Pablo Barco, yo también creo que lo ponió en conferencias de prensa, que había, no sé si la palabra es relato, pero quizá el equipo había dejado de ser lo que había sido el año pasado. Luego de esa parte, ¿ha podido trabajar en ese tema para ver lo que se va a afrontar? La parte para Libertadores, va a volver a parte del programa local que les ha decidido, había puesto esta para trabajar, y uno jugador había referido que había habido cierto relato y que ya no se apuntaban a otras, quizá por lo que se había conseguido el año pasado. Gracias. Bueno, particularmente no creo que haya usado esa palabra. Creo que uno cuando está en una institución como Alianza debe entregar siempre el 100%. Sí creo que no hemos hecho partidos acorde a lo que podemos, eso sí. Creo que el equipo en algunos pasajes de lo que han sido estas seis primeras fechas, sufrió algunos momentos y tampoco encontró el desequilibrio que de repente podía haber tenido en otros momentos desde que nosotros estamos en la institución. Pero estamos al frente de jugadores inteligentes, sabemos que venimos de una racha, que no es lo que nosotros teníamos pensado en este arranque, pero como te digo, siempre uno tiene la posibilidad de competir, de medirse, de tratar de sacar su mejor juego y estar a la altura de lo que significa esta institución. Profe, buenas tardes, Ángel Leiva de Latina Televisión. Profe, a ver, hablando sobre la Copa Libertadores, tiene tres salidas complicadas, Argentina, Chile, Brasil, los partidos en Lima quizás sean la clave para poder sumar de a tres, importantísimo dentro de esta fase de grupos. ¿Con qué equipo o con qué planteamientos va a encontrar River Plate el día miércoles en el Estadio Nacional? Bueno, ¿cómo estás? Pues es una, precisamente es una pregunta que no puedo contestarte en profundidad. O sea, sí, vamos a tratar de hacer un gran partido, de jugar de acuerdo a cómo nos convenga en el partido e ir en busca del triunfo. Eso lo tenemos claro. La Copa son seis partidos donde uno tiene que programar bien cada uno de los partidos, enfocarse, qué es lo más conveniente para cada uno de ellos y sumar la cantidad de puntos que le permita poder pasar de fase. En eso estamos, en ese análisis estamos, en ese trabajo estamos y evidentemente la realidad va a ser cómo se presenta en los partidos. Pero nosotros vamos a ir en busca de hacer buenas presentaciones. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, con el avión para el Ibero. El diario OLE hizo un análisis de cómo llega Alianza a la Copa. Señalaron que llegan frescos en el tema físico, ya que no actúan desde el 12 de marzo. Pero también dijeron que vienen de una racha de tres derrotas consecutivas que lo ha llevado a ocupar uno de los últimos lugares en la tabla. ¿Cree usted que esta copa son una trituradora de técnicos, como se suele decir? ¿Cómo lo maneja y qué decirle a los hinchas? Perdón, no sé quién fue la referencia de lo que me dijiste, del análisis. Bueno, son puntos de vista y evidentemente no podemos ocultar nada. No es el arranque que esperamos de torneo. Con respecto a la situación particular de las decisiones que puedan haber, eso no es algo que nosotros podamos medir. Nosotros tenemos que enfocarnos en el trabajo y en afrontar bien las competencias y en estos dos meses, que va a ser este abril y mayo, y los primeros días de junio vamos a tener 18 partidos en 60 días. Entonces nosotros cada 3-4 días vamos a tener este partido, porque cuando hay la pausa de la competencia internacional, también va a haber jornada de liga. Entonces vamos a tener juegos cada 3-4 días y nosotros tenemos que pensar siempre en el siguiente. Hoy estamos enfocados en River, queremos darle una gran alegría a la gente, queremos hacer una gran presentación, y entonces así vamos a irnos manejando de acuerdo, como vayan pasando los partidos. ¿Qué tal, profesor? Fabricio Favre, de la República. Quería consultarles si existe alguna presión en el plantel, considerando que las últimas campañas en la Copa no han sido las mejores para Alianza. ¿Y cuál es el principal objetivo del club en esta edición? Primero es una palabra que no me gusta utilizar nunca, presión, presión son otras cosas en la vida y en las situaciones que a cada quien le toca manejarse. Creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, si bien las últimas situaciones que puede haber vivido la institución en Copa no han sido del todo buenas, nosotros tenemos una gran oportunidad de que pueda ser diferente. de hecho, de poder conseguir una victoria el miércoles, también sería histórico. Como les dije, tiene tres presentaciones en ida y vuelta con River, en torneos internacionales, y Alianza todavía no ha podido ganar. Es una buena oportunidad y una buena motivación para todos nosotros. Entonces, en ese sentido, vamos a ir en busca del partido. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Alejo Hernández de Vezcable. Una consulta en cuanto al tema de médicos. Todos están aptos para mañana y usted le preguntaba, compañero Kevin, en cuanto a Farfán, ¿cuándo usted cree que ya lo puede utilizar a Farfán? Sabiendo que estamos, este es el cuarto mes del año y todavía el jugador no es utilizado por Alianza. ¿Hay una fecha precisa o todavía es un poco incierto? ¿Qué tal, cómo estás? No, yo no te podría precisar lo del tiempo. Lo que sí, les comenté que mañana él está en revisión y seguramente ahí me informarán de cómo va a ser lo siguiente. Nosotros lo queremos tener prontamente. Así que, en ese sentido, tenemos que esperar a ver qué nos digan. Y con respecto a lo otro, bueno, está Pinto, Montoya y Cabero con algunas molestias y es difícil que puedan estar el miedo. Profesor Gustos, le saluda Gavier Rodríguez de Alianza History. Yo quería preguntarle cómo ve a los jugadores, a los chicos para este partido tan importante ante River y personalmente, ¿cuáles son sus sensaciones para enfrentar a este duro rival en Copa Libertadores? Bueno, ¿qué tal, cómo estás? Lo que manifesté anteriormente es una motivación para nosotros poder arrancar la Copa de local ante un gran rival y con seguridad que todos estamos esperando el partido para poder vivir una fiesta. Entonces, en ese sentido, estamos claros de lo que es el rival, de lo que es el grupo que vamos a enfrentar y de lo que significa la Copa Libertadores. Seis partidos que determinan para dónde estamos. Profesor Carlos, ¿qué tal, cómo le va? Le saludo a Gilson Cuba, de PASE. Se jugaron tres partidos de práctica en los cuales, dentro de las novedades, fue alinear una línea de cuatro en la defensa. ¿Qué conclusiones puede decirme con respecto a estos partidos amistosos y ante esta línea de cuatro que ha vuelto a innovar desde el año pasado? Bueno, con respecto a los amistosos y a esta situación que me comentas, el equipo se manifestó bien, jugamos tres amistosos contra equipos de Liga 2 y nos sirvió, sobre todo, para trabajar algo que en la vorágine del arranque del torneo no habíamos tenido tanto tiempo. Buenas tardes, profesor. Alexandra Carrajal para Entre Herones. ¿Cuál sería el objetivo de Alianza Lima en lo que es Liga 1? ¿Cómo estás? Bueno, en Liga 1, evidentemente, después que pase nuestro partido de Copa, nos vamos a enfocar en UTC, que tenemos el domingo la posibilidad de recibirlos acá en casa y que, evidentemente, necesitamos un triunfo para ir corrigiendo nuestra posición en la tabla y después seguirnos enfocando, como les digo, partido a partido. Muy buenas tardes, profesor Bustos. Les saluda Leonel Andía de Azul y Blanco. Queríamos saber qué variantes o qué estrategia en específico va a utilizar para este partido que se viene contra River, ya que nos falta mucha efectividad en la llegada al arco y los hinchas están ansiosos por gritar los goles del club. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este, bueno, algo con respecto a esa pregunta también la contesté antes. O sea, evidentemente, no va a ser este el momento donde yo voy a comentar qué estrategia o qué forma va a ser con la cual vamos a jugar contra River. En lo que sí, hemos trabajado para tratar de ver cuáles son los lugares donde podemos desequilibrar al rival y podemos tener más chances de gol. Perfecto, perfecto. Gracias a los medios por las preguntas. A profesor Bustos, muchas gracias, profe. Muchos éxitos para el día miércoles. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por venir y ojalá sea una gran fiesta el día miércoles. Gracias a los medios. En breve tendremos una nueva conferencia de prensa. Muy bien, ahí teníamos las declaraciones del profesor Carlos Bustos. En instantes regresaremos con Javi Sáenz para poder, por supuesto, comentar. Canal exclusivo de Movistar TV.